Los primeros partidos no hay problema, si a vos tenés un, te da un laxo que vos puedas vender, son tres partidos. Y después, ya es, o queda o te va. La gente lo que más compra es la bubucela, las camisetas, las camisetas chiquitas. Y las camisetas para chicos, digamos, porque siempre les compras. Bueno, ahora te piden mucho para perros, pinchas, de todo un poco. La gente en eso colabora muy también, compra mucho, también son argentinos como nosotros. Y desde el 86, desde lo que salió a cambiar, en el 86 ya andaba en las calles vendiendo yo. Tenía seis años. Y ya vengo trabajando tres mundiales. Y tengo desde el 86, cuatro, cinco. ¿Y siempre vendiendo? Siempre vendiendo. Es emocionante, es emocionante. Ver a la gente así es emocionante, porque es una locura. ¿Así cómo? Así, alegre, entusiasmada, con ver a la Argentina, ver a los ganas. Ver a los venicos en las copas. Así. Si sale del mundial, nosotros, hay estas cosas, nosotros las guardamos para el mundial que viene. Si pierde la Argentina y queda afuera, y nosotros quedamos con todo esto, esperando otro mundial. Cuatro años en la bolsa. La primera vez si va a estar, porque tenemos Messi para el rato. Y si la Argentina gana, bueno, yo vendo mucho. No te digo todo, pero vendo mucho. Y si pierde, bueno, tengo otro rebusque que a mí en la calle es mi vida. Uno arriba. Si no va bien a la Argentina, no va bien a todos. Ahora si le va mal. Y la Argentina pasa, para mí pasa. Y llegamos hasta el final, así que. Yo tengo fe, somos argentinos, somos una potencia. Salimos campeón, si Dios la Virgen nos ayuda, salimos campeón. Y más que seguro que va a salir campeón, hay que nada más ponerle buena onda, buena actitud y dejar para lo alto. Pero sobre todas las cosas también te digo, disculpame que sea reiterativo en esto. Está Francisco con nosotros, así que vamos a salir campeón. Y si salen campeón, vendemos todo. No me queda ni la soga encargada ahí. Ni la soga me queda. Ni los broches. Y aparte, te muestra la parte, para nosotros. Se termina ahí. Y terminamos nosotros. ¡Argentino, argentino, 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 hasta el alma, argentino, argentino, pipa, pipa quería tu gol, pipa!